Esta es la primera vez que en Tacuarembó se lleva a cabo la reunión de la comisión que integran las diferentes direcciones de discapacidad, con el nombre que tengan, en los diferentes gobiernos departamentales del país, una comisión que asesora al Congreso de Atendentes en esta temática, que es tan vasta, que es compleja, que en muchos aspectos es nueva, porque, y ahora yo me venía acordando, yo ingresé a la Administración Pública en la Intendencia en la década del 90, justamente como Director General de la Dirección de Desarrollo Social, y eran las tres patas clásicas de Dirección de Salud, Promoción Social y Asistencia Social. Con el devenir del tiempo, la demanda de la población, la nueva realidad que no golpeaba, fue que se fueron agregando los nuevos servicios que integran hoy la mayoría de las direcciones de desarrollo social de las diferentes intendencias. Hablo de tercera edad, hablo de toda la temática de políticas de género, indudablemente el tema de discapacidad. Una realidad que nos obliga a ajustar los mecanismos, a interrelacionar los diferentes gobiernos y fundamentalmente con los otros agentes que actúan en el área, desde los diferentes ámbitos del Gobierno Nacional. Muchas veces las personas con determinada discapacidad no saben o no tienen la posibilidad de acceder a las políticas de ayuda que los diferentes organismos del Estado, ya sea a nivel local como a nivel nacional, brindan para solucionar en parte, porque siempre es en parte, las necesidades de nuestras personas con discapacidad. Así que, por un lado, la alegría de que se concrete este tipo de reuniones, porque indudablemente a través del Congreso de Intendentes, que es un órgano magnífico de descentralización, y sobre todo para las intendencias que estamos lejanas a la capital, que permitan abordar toda esta temática compleja desde otro punto de vista, desde otro ángulo, indudablemente llevar al Congreso ya material, trabajado, digerido, donde concluyan las opiniones de todos los técnicos de las diferentes áreas que trabajan de las diferentes intendencias, valga la redundancia. Así que, doblemente satisfecho porque se haya realizado en Tacuarembó, y porque indudablemente va a redundar en beneficio, e indudablemente mejorará la calidad de vida de nuestras personas con discapacidad, con las diferentes discapacidades que hacen en su conjunto toda esta problemática. Trabajemos. Lo importante acá es que podamos trabajar, que podamos intercambiar las distintas ideas en lo que nos corresponde para poder presentar al Congreso de Intendentes nuestras propuestas, todo apuntando a que lo más importante sea el discapacitado. El destinatario final de nuestra tarea tiene que ser el discapacitado, y eso es lo más importante. Tenemos que lograr, a través de nuestro trabajo, zanjar las distintas dificultades que nos ofrecen en algunas otras instituciones. Es importante que nos consideren y que el trabajo que nosotros hacemos con esas otras instituciones sea fluido y poder derribar las barreras. Como digo, el discapacitado ya tiene un tremendo problema para que el Estado, de alguna manera, y permítame ser un poco crítico de lo que veo y la experiencia que me viene pasando a través de mi trabajo, el Estado, a veces, por su burocracia y por la falta de acción para llegar a un destino final, se vuelve también, muchas veces, incapacitante. Entonces, trabajemos y logremos presentar al Congreso de Intendente propuestas válidas para que el destinatario final, que es el discapacitado, tenga una mejor calidad de vida. No es como dice acá Daniel Ignacio, un amigo a esta altura, que dice que llevamos sobre nuestras espaldas el tema de la creación de la comisión. Acá hubo un trabajo en conjunto de todos los departamentos, todos, de una forma u otra, empujaron el carro para que esto saliera, esto se hace en conjunto. Esto, acá nos salva, el partido no lo salva un jugador, lo salva todo el equipo. Y lo que yo hablaba ahora y lo hablaba cuando venía con la parte de mi chofer, era el tema de la necesidad de que las comisiones funcionen. Porque yo recuerdo que había un dirigente de fútbol que hablaba que cuando algo no quería que saliera se formaba una comisión. Bueno, eso acá no va a suceder. Acá vinimos a trabajar, vinimos a coordinar, vinimos a hacer un comité asesor del Congreso de Intendente que es importantísimo para que sepan en qué se está trabajando y sobre todo coordinar en los 19 departamentos las políticas de discapacidad. Acá necesitamos coordinar porque a veces no sabemos en qué intendencia se está haciendo tal cosa por el tema de discapacidad o no sabemos las rampas que hay en la ciudad o las rampas de silla de ruedas o no sabemos cómo se está trabajando el tema de las prestaciones que es un gran tema también que lo hemos hablado muchas veces con Daniel, el tema famoso del 4% de inserción laboral. Es un tema muy importante. Después está el tema de salud, el tema de salud, el acceso a la salud pública. Sabemos muy bien que muchas veces la persona con discapacidad sufre el tema de tener que esperar largo tiempo, largas horas para ser atendido. Bueno, eso tiene que cambiar. Hoy tenemos una herramienta importantísima que es el tema del Zoom. Bueno, el Zoom vino para quedarse y para hacer en la parte educativa algún nuevo proyecto con el tema de la discapacidad. Y bueno, hoy empezamos un nuevo camino, empezamos un camino que esperemos recorrerlo con rapidez, como yo siempre digo, acá hay que hacer cosas, no estamos para juntarnos y tomar un café o un cortado y después nos vamos cada uno para nuestros departamentos y no coordinamos nada. No, acá tenemos que coordinar políticas en conjunto, llevarlas a cabo y ser realmente un comité asesor del Congreso de Intendentes. Cada resolución que nosotros salga de la comisión va a ser enviado al Congreso de Intendentes para que vean qué se está trabajando y eso puede replicarlo en los 19 departamentos. Creo que es importantísimo eso. Muchas gracias.